Otro vídeo de Clashmini, hoy traigo un reto bastante guay, bastante divertido que he estado viendo que mucha gente hace por ahí y hoy es que vamos a jugar con los equipos de los rivales ¿Esto qué quiere decir? Bien, cuando echamos una partidita, te vienes aquí y puedes ver el registro de batalla de lo que ha jugado el rival Pues ganemos o perdamos, vamos a jugar con el equipo del rival Dicho esto, como digo siempre, un nivelito más 164 a nada del 165 Así que, 5 llavecitas plateadas No sé qué es lo que queda porque no me lo indica el maldito bug Vamos allá Bueno, algo que no he dicho es que primero estaba cogiendo un equipo un poco aleatorio de cuando se jugaba antes Fantasma Real Porque bueno, he dicho, a ver, este equipo ahora mismo no está fuerte y tenemos bastante posibilidad de perder Así que bastante guachi pistachi, como se suele decir ¿Y si ganamos? Pues ya está, pues igualmente vamos a coger el equipo del rival Lo ideal es que ganemos, que demostremos la habilidad escuchambrosa que tenemos que tener Y bueno, parece que nos vamos a llevar esta primerita ronda Sería increíble ganar todas, la verdad Si gano todas, me voy a ir bastante tranquilito Voy a ir bastante tranquilito a dormir Así que vamos a jugar Con la mentalidad de que el rival está jugando un rey bárbaro Arqueros version Como se suele decir Así que voy a jugar el arquerito mágico por aquí Voy a jugar esta por acá La mosquetera, la voy a colocar aquí Y voy a colocar esto allá Ya tenemos cuatro arqueros El rival estará diciendo Este chaval es malísimo Que se ha puesto al Fantasma Real O puede que el rival se queda FK Si se queda FK La verdad que voy a flipar en colorcitos Como podéis ver Por supuesto El wifi lo pagamos una vez al año Es decir Las cosas no varían Si estabais esperando que pagara el wifi No tal Tío Puede que si el rival no juegue nada Juguemos con un equipo sorpresa Eso es bastante emocionante Tengo que decir Entonces no voy a jugar nada Tiene el rival 24 de Dixir Ahora él tendría que salir con todo Es decir Darnos un sorpresón Y decir Aquí estoy yo Aunque tiene pinta de que el rival va a estar a FK Y me voy a poner muy triste Porque nuestro hombre Tío Llevamos varios vídeos En los que un rival se queda a FK Puede ser que no sea mi internet El que no se está pagando Y sean los servidores de clase mini Pregunto Hago este inciso incesante Vale Ha jugado un verdugo Nivel 2 estrellas Ha jugado ahí Bueno Ha jugado Mira, mira, mira Escúchame Escúchame Servidores Por favor Servidorcitos ¿Qué ha pasado aquí? A ver Si pega la ulti Hay la ulti Hay la ulti La mama que creía que ganábamos Durante un microsegundo He dicho La tenemos Mi gente We are winning Pero no La verdad que no Ni winning Ni winning Bien Vamos a meter aquí Infligir daño Voy a ir con el fantasmita real Voy a hacer que este inflige daño Y voy a ver si el fantasma real Puede volverse invisible Dos segunditos Cada 3,5 segunditos Dicho esto El rival todavía Puede ganar una rondita Con el pescador Que ha puesto ahí Para llevarse a los dos Pero no se lleva nada Porque no le ha podido Meter la mejora Por el elixir Entonces Mi pregunta es El rival Creo que no puede ganar Nos hemos llevado Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé Hemos ganado Con este equipo Madre del señor Que ahora tenemos que jugar Con el equipo del rival Bueno El rival jugaba Un rey bárbaro De cuatro arqueritos Con pescador Así que vamos a Vamos a probarlo Bueno, vamos con este equipo Que no lo veo Muy consistente Cuatro clanes Creo que lleva Y pescador Es decir Esto va a ser una Esto va a ser una movida Una señora movida Primer turno Se lo voy a ceder al rival Para ver Que va a jugar Estamos contra Goblin Slayer Es decir Encima es un Goblin Slayer De los mejores equipos De Goblin Slayer Nunca mejor dicho No sé qué jugar aquí Porque sé que Escudera La luchadora real Está fuerte Y ha puesto ahí Al caballero Para cuando juguemos A una mini Para volverla Más poderosita Válgame La rebundancia Entonces Voy a jugar al verdugo En el otro ladito Y No sé qué jugar Quizás Quizás el pescador No sea una mala opción En un momento dado Y tengo mis dudas A ver El verdugo va a ir aquí Esto Cero dudas Esto Creo que me gusta aquí Y esto me gusta aquí Puede Y solo Oh Damn Me interesan Las dos Voy a darle Inmortalidad A este Para que aguante Un poquito más Y pasamos turno Puede que esté Haciendo exactamente La misma jugada Que hizo el rival Antes de perder Puede ser Bueno la verdad Os lo digo Mira Estoy viendo mi pantalla Que no se mueve Pues chicos Os puedo asegurar Que mi internet No es Lo tengo aquí Os voy a Voy a hacer una prueba De test de velocidad Mientras estamos jugando Vale Ojalá enseñaros La imagen Ahora mismo Tenemos 250 Megas por segundo De descarga 304 Y de subida 640 Chicos Yo más no puedo hacer Más os lo prometo Que no Y hemos ganado La primera rondita Nuestra Así que estoy muy contento Y muy feliz Vamos a hacer que esto Pueda infringir Un poquito más de daño Y ya el rival Que se gaste 19 de elixir Porque no ha hecho Absolutamente nada Y vemos realmente Que está jugando el rival Porque tengo mis Mis dudas Se lo está pensando Si este se queda AFK Sería increíble Puede que esté jugando El equipo full reales Puede ser Por favor Por favor Hostia Caballero Y montapuerquitos Holy Trolly Moly Leamos Squally Como se suele decir Vale A ver Tenemos ligeros problemas Pero solo ligeros Madre mía El 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 verdugo El verdugo Os lo digo El verdugo El verdugo Y eso que Los servidores Están jugando A las canicas A ver Le queda Una mini Por jugar Eso Quiero dejarlo Bastante clarinete Entonces No nos ha salido Ni un Verdugo En 6 Rerolls Tengo miedo No voy a gastar Nada No voy a gastar Nada Porque es Troleadita A ver Es que juega El rival Su última mini Que no La ha Jugado Juega El pony Del caballero Entonces Me parece Que nos va a rentar Jugar Al Al pescador Simplemente En el lugar Que daño Hace El verdugo Que coraje Me da De que no Hayamos podido Buffarlo Mucho Mucho Coraje Vale Voy a mover 100% Esto aquí Pero lo voy a mover Aquí Vale Bien Esa es la primera El verduguito Bien Más 3 de energía Y cura 10 de vida A ti Te voy a poner aquí Que tú crees que no sirve de nada Pero va a servir Te lo puedo garantizar Y esto Fíjate aquí Más bien aquí Porque va a caer Perfecto Y ahora el verdugo Le meto Una última Un full verdugos A 2 de elixir No he caído El 2 de elixir Confiando Vale El juega al pescador ahí Que sirve para absolutamente Nada Y ahora Y ahora en teoría En teoría Aunque Aunque esto vaya un poco De esa manera El Exacto El verdugo Va a eliminar Toda Criatura De faz De la tierra Y hemos ganado Con la baraja Del rival Bien No entiendo Que está pasando No lo entiendo Yo tampoco Si no te voy a engañar Y ahora tenemos que jugar Con una escuderita Real Una luchadora Real Perdón No sé por qué La llamo escudera Porque lleva escudo Con Bueno Pues 4 reales Vamos a probarla Se ha dicho que Llevaba 4 reales Pero lleva 2 Es decir No entiendo Que juega la gente En estos En estos rangos De verdad Que estoy Estoy fascinado En fin Jugamos contra otra Que además Madre mía Asiático Eso le da un busteo De un más mil de poder Voy a poner Esto aquí Creo yo 100% Si el rival jugara La misma versión Os aseguro Que yo estaría Haciendo Ahora mismo Malabares Con las orejas He puesto la aldeana Para simplemente El busteo De velocidad Y el pone al caballero De verdad Se juega esta versión Me estás diciendo Me lo estás Me lo estás asegurando Vale Su escudera No sé por qué Está atacando Bueno Ya no está atacando A nadie Ya no tenemos el buffo El escudo Que no ha llegado allí Y esto se lo lleva El rival Por el único Y mero hecho De que el rival Es más guay Y lleva reales Le daba menos Menos uno de daño Seguro 100% Todo el tiempo O era cada 15 segundos Siempre se me olvida Menos uno de daño Claro Es que así Así yo también ¿Sabes? A ver Voy a hacer yo Esto Y le copio La play La jugada Que nos interesa aquí De la mejor a ti Esto me interesa 100% Yo creo Que la última Puede que no haya sido La mejor jugada El rival Está jugando La misma versión Ha metido La misma mejora No entiendo nada Va a ganarnos Por el hecho De que tiene Maldita sea Maldita sea No Vale Le mete una mejora Vale Estamos igualados Creo que ganamos Porque hemos ido antes Y porque tenemos La mejora Vale No estoy seguro No 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 Si Se la ha llevado El rival El jugador azul El rival Es el Fucking player Azul Vale Si es lo mismo Va a tener un caballero Vale Entonces Va a hacer La misma jugada Voy a Voy a hacer un predict Vale Va a ocurrir esto Esto Y no tengo nada De nivel 2 Si Esto Si acierto El predict Voy a flipar Casi Casi Chavales Casi Casi Como me la he visto Venir Pero se la va a llevar El rival Se la va a llevar El rival No estoy seguro 11 Me stunea No Un 3-0 Y creo que está jugando El mismo Equipo Que nosotros No Hay una variación Y es que quita Al pescador Y mete A un Mega caballero Porque Y por qué no ¿Sabes? Es decir Mete esto Uy Claro Es que el suyo Tendría más sentido Que son 4 Claro Es que así Si tiene sentido Claro Tú dirás Pues no lo entiendo Y yo te diré Pues lo tiene Te lo puedo asegurar Que lo tiene Oh my god Obtiene 5 puntos Madre mía Mira como voy a poner esto aquí Con 0 dudas Esto acá Y la aldeanita Que me tendría que ser Madre mía Aldeanita Yo Lo siento La aldeana Me hubiese venido Increíble Para curar vidas Pero Pero Me viene bien Que haya ocurrido esto A pesar de De nuestro maravilloso Internet Como digo siempre Yo creo que soy El chico Con más suerte del mundo Porque su internet Va increíble Y Una Dos Tres Madre mía Como nos vamos a llevar Esto Como el rival No tenga algo Y encima nosotros Tenemos un caballero Para hacerle counter A un posible Montapuercos Caballero Llámalo como quieras Fíjate esto Lo voy a meter aquí Y Le voy a dar puntos de vida Al héroe Cada Tres segundos Y ya está Es que Wow Que te salga Siendo Artiradores O Luchadora real Tío No tiene sentido Metemos Joder Chaval Metemos un más Cinco de daño Más tres Son ocho Bueno Esta tía es Un francotirador De la muerte Esta mete Vamos a ver Nueve puede ser Que meta ya Por tiro Vamos a ver Pum Once Y mira Y encima se va curando Estunea Y nuestra Mira mira Es que la aldeana Gana el tiempo Y ya está Ya Ya no tiene el rival Nada que hacer A ver Creo que no ha sido El equipo De Del contrincante Anterior Por lo que Estemos ganando Pero también te digo Que hemos tenido Una suerte Bastante Rico Nuda Fíjate que además Voy a meterle a este Para que meta escudos Y se va a llevar Veinte De escudos De una manera Gratuita Para toda la familia Y que pega un palizón Que te va a dejar Mirando Allí arriba Entonces Si ganamos esta Echaremos la última Y habrá sido La verdad Me esperaba Y el predict Que le he metido Del tamaño De mi cabeza Sin darme Cuentecita El rival Ha dicho A ver Si él está ganando De esa manera Yo le copio Pero claro Se te ha olvidado Contar O no se le ha olvidado Contar Cuidado ahí Porque han pasado cosas El rival Tiene la última mejora ¿Verdad? Vi Careful aquí Vi Careful aquí Vale El rival Le queda una por jugar Entonces Como nosotros Vamos bien De The life points Como se suele decir Voy a jugar Al mega caballero Aquí De hecho Lo voy a jugar Aquí atrás Quiero Stunear Un poquito Más Y le quiero dar Al montapuercos Que aguante Un poquito Vamos a aguantar Y el caballero Ahí está El caballero Que vamos a tener Que utilizar Contra ese Montapuerquitos Porque si no El rival Nos va a dar Mucho dolor De cabeza Mirad Nuestra montapuerquitos Como está aguantando Que era nuestro objetivo Que no sea La criatura Devil Pero bueno La va a ser A ver si el stun Le entra bien Y no le ha entrado bien Vale, vale, vale Cuidadito Porque aún Nos remonta El rival Y esta partida Está siendo Muy interesante Por las jugadas Que hace Ciertamente El rival Bien Bien Cuidadito aquí Chicos Cuidadito aquí Necesito el caballero Cero dudas Al respecto Necesito Fíjate lo que te digo La aldeana Le va a dar daño Ataque No, primero quiero Esto de aquí Para que Regenere un 30 Vamos a provocar más Y este va a infligir Más daño aturdido Vamos a hacer que el montapuerco Aguante lo más posible Y ahora Final round Ese peca Que está Dándolo todo Nuestro montapuerquitos Que ha reventado A su primera unidad El montapuerquitos Que está reventando A la otra Madre mía El montapuerquitos El trabajo Que ha hecho Ahí de presión Mientras el resto de unidades Ganan Da igual El juego muere Pero nosotros No morimos Nos llevamos Esta partidaca No me lo puedo estar Creyendo Eh What Madre mía 87 alardes 87 Alardes Fijaros las misiones Que tenemos de evento Que por si me vais a preguntar Samuel has hecho el evento ¿Por qué no has subido? Lo tengo hecho Y como no hay muchas misiones Pues estoy aprovechando Para disfrutar Última partidita Estamos contra una Con una hija del bosque Que está jugando Pues especialistas Con mago de hielo Y Montapuerquitos Bueno Sinergias que tenemos Cuatro especialistas Dos magos Y dos clanes Eh Pinta mal Pinta mal Pinta mal Pinta mal Pero bueno Bueno Contra una ira magenta Es que Que no haya puesto al gigante Me duele Y me ofende Que no me ofende Tener drenaje de energía Para la primera rondita Contra una ira magenta Por supuesto Él Va a jugar Eh Funciona Tío Que no pasa el internet Funciona Mira, mira el wifi El wifi Señores Hay que pagarlo Eh Vale Lo bueno Es que el drenaje Está funcionando Creo Un poquito Eh Uy 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 Boost de elixir Que tenemos A ver Aquí tenemos el tema De que tenemos que meter Bastante presión ¿Cuál es el mayor problema Que Que podemos tener? Bueno Pues yo te lo digo Eh Necesito esto Que de momento No voy a hacer nada más Y no tenemos muchas unidades Que peguen desde atrás Entonces Contra una ira magenta Va a ser El que sea más guay Del barrio Él ya le ha metido La primera mejora Y Por supuestísimo Le ha metido también La mejora La ira magenta Es decir No eres una ira magenta Si no mejoras todo Entonces El rival que pega por ahí Y nosotros Nos deberíamos llevar La segunda ronda Ahora es cuando se complica Contra La ira Magentita Por favor Internet Funciona Que les estoy explicando La jugada Bien Aquí para mi Creo que Bastante clave Este montaporquito Que puede que nos de Unos turnitos extra Y este mini peca Hacedme caso Bien Eh Vamos a buscar Mejorar al maguito de hielo Para realentizar Lo justo y necesario Y vamos a tener en cuenta Que la ira magenta Se va a mover Para uno de los lados Por lo que voy a mover Esto por aquí Y esto por allá De momento Hemos gastado Todo el elixir El rival tiene 31 Pero ya sale Con su equipo Al completo Y un montaporquitos Bastante curioso Cuanto menos Por el hecho De que nos Nos va a entretener Al mago de hielo Y esa ira magenta Nos va a aniquilar Sin ningún tipo de piedad Tenemos posibilidades Hay pocas Hay pocas Pero Eh No estamos aquí Para rendirnos Estamos aquí Para pasarlo bien Echar un buen ratito Bien Vamos a pegarle Un buen stuneo Por ahí Vamos a ver Que puedo hacer yo Sin juego Esto por allá Ya tenemos Todas las minis Si hago eso Y el mini peca Ahí no es que Este muy bien posicionado Pero vamos a intentar Meter mucha presión Vamos a darle Eh Vida Por aquí Vamos a meterle También Al maguito de hielo Esto Eh Vamos a meter esto Por aquí Y vamos a hacer Que el peca Sea Un poquito más daños Bien Hemos metido Bastante mejora El rival Que no ha movido Sus cosas Y eso puede Que nos venga Bastante bien Eh Metemos un stune Por ahí Nuestra Nuestra heroína Que perfectamente Mete presión Que es lo que buscábamos Yo necesito Que el mago de hielo Haga de las suyas Pero no le va a dar Tiempo suficiente Y el rival Que se lleva La siguiente Y ahora si va a mover A la ira Magenta Tiene 39 delixir Y amigos Las posibilidades De victoria Son igual a patata frita Sabéis lo que significa eso ¿No? Pues que tenemos Muy pocas condiciones Aún así En la vida No hay que rendirse Os lo puedo asegurar Os lo puedo garantizar Porque eso lo puede mover A la ira Magenta Vamos a poner Que este señor Pueda meter 100% de golpes críticos Eh Y necesito gastar 3 delixir Mejor que 4 Porque es verdad Van a morir Todos por igual Entonces vamos a meter Esto por aquí Y me gustaría Que el peca Puede hacer más daño A los enemigos aturdidos Dicho esto Al rival le queda Una criatura Por jugar Que será Ni más ni menos Que el monjecito El cual Eh Un buen trabajo Que ha hecho ahí Para ganar turnos Y el rival se la lleva Escúchame Sin pestañear La última Estaba claro Que no podíamos ganarla Si no hubiese sido Un vídeo Espectacular Increíble Maravilloso Pero tenemos Un Eh Un Bueno Un cerdito de oro Que nos ha dado Piezas de puzzle Y 5000 Piecitas de oro Y unas reacciones De no sé de qué Pero nivel 164 Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis más retos Que tenéis más cosas Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo